Música Estamos ahorita elaborando despensas que se entregarían a las comunidades rurales. Estamos ahorita cubriendo a 30 personas, que son las que estamos entregando. Y aquí mismo las elaboramos aquí en el DIF con toda la persona. Estamos entregando a gallinas, casillas, cañadas, encinos, el puente, poblado. Son personas que lo necesitan demasiado por muchas necesidades que tiene. Y en primer lugar a muchas personas que son discapacitadas. Música